Gracias por continuar con nosotros. Durante la semana pasada, prácticamente desde el viernes, parte del fin de la semana, todavía fue tema, hasta el domingo, lunes, una publicación nuevamente de un titular de desarrollo social que explicaba las metas, explicaba los planes y algunos incluso ya los encarretaba como logros dentro de lo que tiene que ver con desarrollo social. Pero, evidentemente, exponiéndose a sí mismo, exponiendo su imagen como servidor público, algo que está claramente prohibido por la ley, pero bueno, esto causó incluso polémica desde el contenido del propio artículo, un artículo que además fue promocionado en redes sociales por una entidad privada, lo cual siempre levanta alguna suspicacia. Y para hablar de este tema, para tratar de entender un poco más cuál es la naturaleza de este tema, pues está con nosotros en la línea telefónica el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras. Sergio, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Un gusto estar aquí saludando a todos y a todos. Sergio, muchas gracias por tomar la llamada. Pues, durante todos estos días hemos estado expectantes de los pronunciamientos que ha habido en el seno del propio ayuntamiento sobre este artículo donde el director de desarrollo social de León, Daniel Campos Lango, pues anunciaba metas, anunciaba logros, información que incluso ustedes mismos discutieron, pero también exponiéndose a sí mismo en un artículo, pues vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Un tanto o cuanto propagandístico y además promocionado por una empresa privada. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cuál es la naturaleza o gravedad que tú lo observas al tema? Mira, efectivamente, como bien expones, Javier, en la sesión de ayuntamiento hicimos esta manifestación. Yo, en concreto, presenté mi inconformidad por varias razones. Creo que la primera es porque no tiene él la autorización por parte del ayuntamiento para estar dando rendición de cuentas. Eso le corresponde al ayuntamiento y la voz es de los regidores síndicos. Y en el caso del informe de datos oficiales que ya se hizo en su momento es del presidente municipal. Y creo que este es el primer error que comete este funcionario público. Siguiente, que al momento de que él es un director y que no está facultado para dar rendición de cuentas a la ciudadanía, como sí lo estamos los regidores, síndicos, alcaldes, diputados y el mismo gobernador, y que además ha estado promocionando, como tú lo has dicho, durante ya varios días. Y por otro lado, la información que tiene este informe que está dando el director, pues no coincide con la información que aprobamos en el ayuntamiento de los logros que hizo la Dirección de Desarrollo Social, y en muy concreto el programa Mano con Mano, que no es más que una copia del programa Impulso. La verdad es que lo que está trabajando en León es el programa Impulso bajo otro nombre distinto. Yo creo que hay una situación muy incorrecta en la que no debemos de permitir que ningún titular de áreas que se dedican a la realización de programas en beneficios sociales puedan estar utilizando estos para difundir sus logros a título personal, como si estuvieran adelantándose los tiempos electorales, Javier. Yo creo que en este momento los tiempos son de trabajar, los tiempos son de que se logren las metas que tiene cada uno de los programas en el municipio de León, y no de estar presumiendo logros que lamentablemente han sido bajos. La Dirección de Desarrollo Social y Humano, sus metas no han sido ni siquiera el 33% que deberían de haber sido. Entonces creo que tampoco está bien que se empiece a dar una difusión incorrecta a la ciudadanía cuando, por ejemplo, él mencionaba una gran cantidad de números de calles pavimentadas, cuando la realidad es que estas 76 o 78 calles que él menciona en el documento de esta entrevista, la realidad es que son nueve calles. Entonces habla en tiempo futuro y no en tiempo presente. Ahora bien, la coyuntura también encuentra, y cuenta mucho, Sergio, porque, pues bueno, si bien esto pudo haber ocurrido al inicio de la administración, pues quizá hubiera quedado, pues sí, en a lo mejor un posicionamiento, quizá un regaño por parte de su superior, que sería, en este caso sería el alcalde. Este, vamos, no es lo mismo que sea al inicio de la administración en este momento cuando empieza la coyuntura política. Hemos hablado en varios espacios y en varios momentos de cómo se van adelantando los tiempos preelectorales. Es decir, no es lo mismo el año electoral, preelectoral, 2017, no es lo mismo el 2018, que es el año de las elecciones, y, pues precisamente ya en 2016 empieza a haber movimientos, pero específicamente por el partido que está en el gobierno. Eso le agrega una tesitura más delicada, ¿no lo crees? Por supuesto que es una tesitura mucho más delicada, porque si bien se ha buscado regular los actos anticipados de campaña, el proceso electoral 2018 arrancará oficialmente los primeros días de septiembre de 2017. Como bien lo mencionas, estamos a casi un año de que inicie el proceso electoral y entonces todas estas utilización del recurso público, de los programas sociales, de las entrevistas, pues evidentemente, Javier, son actos ilegales, se están promocionando de manera indebida varios titulares de dependencias, a lo cual creo que en este momento lo que la ciudadanía nos exige es trabajar desde nuestras trincheras para lograr resultados. Yo por eso fue que de verdad me inconformé en la sesión de ayuntamiento y pedí que se hiciera una revisión muy exhaustiva en este tema. Se pidió también la intervención de la Contraloría porque los directores o secretarios de Estado, Javier, no pueden difundir su imagen y dar informes a través de ningún medio, porque para eso en el Estado está el gobernador y para eso en el municipio está el ayuntamiento. Entonces yo creo que los directores y secretarios de Estado deben suscribir completamente su trabajo a lograr los resultados que les mandata el Congreso, el gobernador, y igual forma lo que mandata el ayuntamiento porque los directores tienen una labor muy importante, una labor de cumplir las metas del programa de gobierno y que no se distraigan en calenturas electorales o que no se distraigan en brillar en los medios cuando su brillo tiene que ser la aceptación en las colonias porque los programas que ordenó el gobierno municipal se están realizando de manera efectiva en beneficio de la ciudadanía. Correcto. Ahora bien, pasando ya más bien de lo que es la, digamos, la prédiga que pudiera tener el propio titular, ¿cómo ve su funcionamiento? Ya andando un poquito más en esto que nos comentabas, como director de Desarrollo Social, vemos un especial interés en el polígono de Lomas de Medina. ¿Tú cómo ves la articulación de estos programas? ¿Realmente están incidiendo? ¿Tú ves un resultado claro ya tras un año de gobierno? Mira, yo creo que lo he comentado en varios espacios. Creo que las acciones que ha realizado a través de los 11 programas que arrancó Desarrollo Social, sus estadísticas son bajas. Y al ser bajas las estadísticas, por supuesto, el impacto que ha tenido en beneficio de la ciudadanía también es bajo. El programa Mano con Mano que tiene el municipio de León lo repito, es un nombre que le puso al programa Impulso. Las acciones que está realizando la Dirección de Desarrollo Social es repetir el programa Impulso. Yo creo que no basta para nuestra ciudad con generar cuatro acciones en concreto que son las que trae el programa Impulso para hablar de que estamos bajando los índices de marginación o pobreza de nuestro municipio. Creo que los polígonos de pobreza que tenemos en León debemos de trabajar de manera general y buscando impactos proporcionales, Javier. Te pongo el ejemplo de que él decía en la revista que se estaban trabajando los ocho polígonos de pobreza cuando en realidad, como bien mencionas, solo se trabajaron tres. Lomas de Medina fue uno de los que más acciones tiene y que es bueno porque la verdad ha sido un polígono muy desatendido en términos generales por los gobiernos de León. Pero el tema de estar generando únicamente cierta estadística en programas no es lo que nos va a llevar a un beneficio. Ahora te pongo el caso de los calentadores solares. Estamos hablando de que se entregaron alrededor de 500 calentadores. Si estamos hablando de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes en donde más del 60% se encuentra en un estado de pobreza, estamos hablando de que 500 calentadores solares entregados no tienen un impacto sustancial en mejorar la calidad de vida. Qué bueno que estas familias recibieron estos calentadores, pero creo que debemos de revisar las políticas del programa Impulso para que no nada más sean números alegres o cifras que hay que informar, sino que realmente las acciones del programa Impulso lo que busque es cambiar la realidad de más del 60% de los guanajuatenses en su calidad de vida. Y yo creo que esto es algo que se tiene que revisar en León porque es una muestra de estas estrategias en todo el Estado. Si en León vemos que los indicadores no van a variar o no tenemos una mejoría en la calidad de vida de nuestras familias, pues evidentemente lo cuestionado de manera directa es el director de Desarrollo Social, pero también el programa Impulso de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Correcto. Ahora bien, decía por ahí la regidora Norma Patricia Zúñiga que para decir un subordinado, Daniel Campos de Diego Zinue Rodríguez, tú observas una rectoría, digamos, más allá de lo que tiene que ver con las reglas de operación, con la articulación de los esfuerzos. ¿Ves tú que el que marca la pauta es más bien el gobierno del Estado y no tanto el municipio con sus propias prioridades y evidentemente con su propio estudio y diagnóstico del tema? Pues mira, este es un tema muy sensible que tocas. Si consideramos que te decía que Impulso es mano con mano, que no hay un programa destinado... Muy particular. ...las acciones no son particulares, sino que estamos repitiendo un programa estatal que se está magnificando en todos los municipios de Guanajuato. Cada municipio es diferente. Cada lugar tiene dentro de León, en concreto, en sus polígonos, tiene circunstancias y dolencias distintas. Yo creo que el que homologuemos programas sociales para toda la ciudad es un error, porque no vamos a lograr ir abatiendo las necesidades que tiene cada uno de ellos de manera diferente en nuestro propio municipio. Ya no hablemos del Estado. Entonces, la verdad es que la Dirección de Desarrollo Social no ha generado una estrategia de lucha contra la pobreza y marginación ni buscando la mejoría en la calidad de vidas con políticas públicas municipales para León y de León, sino que es repetir el programa estatal. Entonces, yo creo que aquí queda muy claro que es una estrategia definida de que no nos esforzamos en pensarle mucho. Vamos buscando que todas estas estrategias algún impacto deben de tener, pero lo importante es analizar cuáles son los cocientes que vamos a ir generando en mejoría de la calidad de las leonesas, leoneses y guanajotenses, Javier. Yo creo que aquí toca que abramos como análisis cuáles son los resultados que va a tener León gracias a este programa Impulso, que es aquí nombrado mano con mano. Y si vemos que efectivamente no hay resultados, el cuestionamiento directo es para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con un programa que no está logrando el cometido. Y no hay que olvidar que este programa en el año 2015 se endeudó al Estado con más de 1.500 millones de pesos para generar un ataque a los polígonos de pobreza de todo el Estado. Cuando yo fui diputado se aprobó esta deuda buscando que este programa tuviera ciertos indicadores en beneficio de reducir los niveles de pobreza. Y bueno, creo que es momento de que por lo menos lo que nos toca a León revisemos a fondo cuáles son los beneficios que se están dando con estas acciones concretas del programa Impulso. Correcto. Rápidamente, Sergio, también te quisiera preguntar sobre un tema también prácticamente muy particular, que es el asunto de la compra del equipamiento para la Policía Municipal. Eres miembro del Comité de Adquisiciones y pues un tema que se ha venido retrasando brutalmente y que, digo brutalmente porque ya ha pasado mucho tiempo, estamos hablando ya de prácticamente un año de retraso, donde no se puede liberar una compra muy particular que es la de las cámaras. Las cámaras de prácticamente atender una reforma legal, equipar a los policías para que la policía no esté, digamos, fuera de estas nuevas disposiciones. Y estas cámaras se compraron, finalmente no se cumplió el proveedor, el proveedor compareció o en algo similar a una comparecencia sobre el incumplimiento que tuvieron y ahora pues se ha aprobado prácticamente ya con el tiempo encima una nueva licitación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué es lo que ha causado tantos retrasos? Lo has dicho todo muy bien, de una manera muy resumida y correcta, Javier. Mira, el problema lo tenemos desde mayo. Lamentablemente creo que ha habido por algunas áreas técnicas del municipio muchas inconsistencias técnicas y jurídicas que no nos permitieron avanzar con agilidad en los procesos de licitación de las cámaras. La primera licitación, bueno, el proveedor no cumple, una licitación que salió con muchos problemas porque venía de una asignación directa mal hecha, violando las leyes, por supuesto, por parte de los que votaron a favor en ese momento del comité. Viene una segunda licitación internacional y el proveedor tampoco cumple. Lamentablemente se le dio espacio para que compareciera. Creo que esto, pues, el reglamento no lo prevé y aquí fue muy lamentable que se le diera este derecho de audiencia cuando ya se le había garantizado a través del documento por escrito en donde no nos acreditaba que el incumplimiento hubiera sido, hubiera estado ajeno a sus posibilidades. Entonces, terminamos por rescindir por segunda vez el contrato y ahorita vamos a hacer una invitación restringida para poder tener las cámaras antes del 31 de diciembre. ¿Por qué estamos en este momento, en este atolladero? O sea, preguntar todas y todos. Pues, ¿por qué ha habido mucha, como lo digo, inconsistencia de las áreas técnicas por parte de la Dirección de Servicios Generales? No ha habido el apoyo suficiente ni de la Contraloría. Y, bueno, ahorita el comité hemos estado señalando y yo en lo concreto señalé que los dos procedimientos estaban mal planteados, mal elaborados y que las asignaciones o ya el fallo no estaba pegado a derecho. Aquí espero que no aplique el dicho de piensa mal y acertará, pero lamentablemente cuando las cosas las haces de esta manera, pues terminas teniendo los resultados que a la fecha nuestros policías no tienen 2.600 cámaras para poder cumplir con lo que marca la nueva reforma penal. Correcto. Pues también vamos a estar muy pendientes del proceso. Digo, es un proceso a lo mejor ya restringido. Esto presupone, tendrá una celeridad mayor al restringir el proceso, ¿no? Pues mira, sí va a tener celeridad porque no vas con los tiempos de una licitación. Así es. Ya la ley nos permite irnos a una invitación restringida que lo haremos a más de 5 proveedores, proveedores que han estado concursando y que lamentablemente quedaron descalificados por el precio, ahora tendrán que concursar y ajustarse a los techos presupuestales que tenemos para estos procedimientos, buscando que tengamos el mejor producto en buen precio, pero cumpliendo con la ley porque también es un recurso federal que pudiéramos ponerlo en riesgo si para el 31 de diciembre no tenemos ya las cámaras en el municipio. Exactamente. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Vamos a estar pendientes de estos dos asuntos. Evidentemente, pues vamos a invitar también al director de Desarrollo Social, Daniel Campos, para que él también nos explique cuáles son sus metas, sus directrices, los candados que debe de ponerle debidamente a los recursos en este tema ya con los tiempos electorales encima y evidentemente pues la efervescencia que causó su entrevista, la publicación que de alguna manera pues ha logrado pues despertar las suspicacias al menos de la clase política. Te agradezco mucho, Sergio. No, hombre, muchísimas gracias a ti, un saludo a todas y todos y decirte que bueno, en este caso lo que pedimos a la dirección de Desarrollo Salud Humano todos como leoneses es que se ponga a trabajar y que busquemos generar que estos programas beneficien a todas y a todos de manera directa. creo que hay mucho rezagos social en nuestro municipio y tenemos que trabajar para combatir estos índices que bueno, lo han establecido ya parámetros nacionales e internacionales, traemos un 60% de la población en pobreza, entonces no podemos permitir que estos porcentajes sigan aumentando. Correcto, gracias, Sergio. En pantalla estamos viendo en este momento el tuit digamos promocionado del medio de comunicación que publicó esta entrevista y evidentemente pues Daniel Campos en primera plana pero saltando más su figura como funcionario que el propio programa en sí más allá del contenido. Así es, que aclare a la Contraloría si hay un proceso de Contraloría y bueno, que aclare para que transparente estas acciones que lamentablemente lo hizo sin autorización ni del alcalde ni del ayuntamiento por lo tanto se fue por la libre el director. Bueno, gracias, Sergio. Hasta luego, buen provecho a todas y a todos. Ahí está Sergio Contreras, vamos a mensajes y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.